La expectativa es bastante grande, todos sabemos que es un clásico del Pacífico, Perú o Chile y pues ya son varios años que Perú no le puede ganar a Chile, así que esperemos que el día de mañana se pueda revertir esto y se pueda lograr un buen triunfo. Hay un buen seleccionado a pesar de la falta de Guerrero y de Farfán, pero confío que estos muchachos que están en crecimiento, el día de mañana un gran partido y se logre el triunfo. ¿Es un equipo que se ha estado formando poco a poco y que ahora están dando grandes expectativas para este nuevo encuentro? Sí, lo bueno es que la integración que han tenido Perú y muchachos son gente joven y se comprenden muy bien en ese aspecto, así que como le digo, la posibilidad es que Perú el día de mañana se logre un triunfo frente a Chile, que es muy importante, pero también hay que respetar la calidad de los jugadores chilenos que tienen un plantel y ellos vienen también decididos a seguir manteniendo la fenomenal que se tiene hace años sobre Perú. ¿Qué es lo que faltaría mejorar en el equipo peruano para poder obtener muchos más logros para este silencio? Bueno, el problema para mí es ofensivo, o sea, en la delantera hay jugadores de más experiencia, más biotipo porque Ruiz Díaz es un jugador hábil, pero no tiene la fuerza como la que tiene Guerrero, la que tiene Farfán, pero espero que Areca ya esté buscando las estrategias. Claro, la estrategia y los nuevos jugadores que pueden ocupar las posiciones de Guerrero, porque ya creo que va a ser difícil que llegue a un próximo Mundial, así que, y el mismo Farfán que ahora ya está sufriendo muchas lesiones, así que esperemos que aparezcan por ahí nuevos elementos que puedan convertirse en los goleadores del equipo peruano. Y sobre todo que se guarde esta expectativa, que la hinchada continúe alentando a la selección peruana y como hasta ahora está convertido, pues, en una de las mejores. Sí, eso no se va a perder porque el hincha peruano, donde esté, siempre va a echar por la selección peruana, así que Perú en todos sitios, el día de mañana se va a sentir como local en Miami, así que esperemos que el equipo peruano responda y nos dé una satisfacción de encuentro. Por otro lado, ¿cómo vemos, vamos con el de Unión Guaral, el maestro? Vemos que está obteniendo grandes logros también. Bueno, tengo entendido que le van a dar seis puntos de falta que han cometido los equipos rivales, como es el Sport Victoria, el último equipo que tenía que jugar en el final, así que creo que con esos seis puntos ya se asegura la posibilidad de poder quedar seguros de repuesto y buscar un rival accesible para la alegría y poder tentar el título para el fútbol profesional. Sobre todo reiterar a los guaradinos de continuar apoyando a nuestro equipo de Unión Guaral. Sí, a poca fecha de terminar el campeonato, son tres fechas, son dos partidos, apoyar pues con su asistencia porque el equipo económicamente se ve afectado, así que esperemos que con su presencia el equipo ya para la alegría vaya económicamente para que los muchachos vayan a disfrutar los partidos con tranquilidad. ¡Gracias!